Está claro que la cesión al independentismo para mantenerse en el sillón, dice el señor Sánchez, que lo hace por España, lo hace por él, por los votos que le faltan para seguir en el sillón. Y si uno está dispuesto a ceder a todos los principios, a acabar con todos sus valores, haya él, pero que no meta el nombre de España cuando lo que se trata es de defender el sillón por su interés personal. Pero lo vergonzoso es que el PSOE andaluz lo aplauda. El PSOE, con esta actitud de aplauso a Sánchez, está traicionando a Andalucía, claramente. El PSOE andaluz está traicionando a Andalucía y tiene que decir si está con Andalucía o está con Sánchez, porque cada día más eso es incompatible.